¡Aquí está la banda elegante del Ecuador, The Franklin Band! ¡Aquí está la banda! 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 ¡Vamos! ¡Rico, vamos! ¡Aquí está la banda! ¡Aquí está la banda! ¡Aquí está la banda! ¡Aquí está la banda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está la banda! 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 ¡Volvia! ¡Opa! ¡Anda! Te juro que tú me llamas y esto está bueno Y tú como yo sentimos felicidad Sabemos por el motivo que lo queremos Y te sientas con muchas ganas y o mucho más ¡Upa! Pero como que del mundo me quité tu respiración Nunca me lo quites Quiero que me quede el fuego, que me quede tu calor Pero como que del mundo me quité tu respiración Quiero que me quede el fuego, que me quede tu calor Y le da un besito a papá ¿Dónde está, vaquita colorá? ¿Y quién dice que no quiero más? ¡Ay! ¿Dónde está, vaquita colorá? Ella siempre me manda a buscar ¿Dónde está, vaquita colorá? Me dice, papacito, ven pa' ¿Dónde está, vaquita colorá? ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Rico Mambo! La banda elegante del Ecuador Y sin trombón de oro ¡Ay! Esta es la banda elegante Desde el Rilba ¡Qué bueno está! ¡Rico! ¡Ay! 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 Bueno, bueno Y vamos a seguir bailando A seguir bailando Mi linda gente Del Ecuador y el mundo ¡Sí, sí, sí! Kami, kami Kami sola Kami, kami Kami sola Sácamela Kawizola Sácamela Kawizola Fallout Camizada Camizada ymela Traigamela Camizada Pero que pincamela Cambizada Pero que traigamela Camisola 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 Sácamela Metemela Pincamela Tráigamela Camisola Pero que tráigamela Camisola Y como sobra la elegancia ¡Uy! ¡Y se la van de elegancia! ¡Qué buen estar! ¡Ya elegancia! Música ¡Date, ganché! ¡Tamón! 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 Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si estuviera loco, mamita Si estuviera loco, no, no Si estuviera loco, vayas mi cama Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si estuviera loco, no me quieres, dices me voy a matar Si estuviera loco, no me quieres, dices me voy a matar Te escondíela loco, te escondíela loco, te escondíela loco, antes voy a dar, suéltase mambo, te ruegue yo no te voy a dejar, si espera que yo te ruegue yo no te voy a dar, te escondíela loco, antes voy a dar, suéltame ese mambo ahí, suéltame ese mambo ahí. La Banda Elegante Hola, 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 mi Ecuador y el mundo entero, muy pero muy buenas noches, esta noche de fiesta, esta noche de gala, de Franklin Van y Aguilar y su orqueza, de aquí de la provincia de Los Ríos, colegas musicales juntos, por primera vez a lo online, para Ecuador y el mundo, buenas noches, bienvenidos. Hola, 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 mi Ecuador y el mundo entero. Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas, lo que por ello siento, y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía. Hay cosas de nuestra vida, que nos olvida, que nos olvida, hay cosas maravillosas como el recuerdo de nuestra vida. Hay cosas de nuestra vida, que nos olvida, que nos olvida, hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía. Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, 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 se movía. Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas, lo que por ello siento, y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía. Hay cosas de nuestra vida, que nos olvida, que nos olvida, que nos olvida, hay cosas maravillosas como el recuerdo de nuestras vidas. Hay cosas de nuestra vida, que nos olvida, que nos olvida, que nos olvida, hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía. Franklin Durkanchi, mi maestro De la monta de calcón, de la fruta ¡Qué buena! ¡Qué rico, qué rico! ¡Muy buenas noches, señoras! Y para todos los que se están conectando ya Nos están viendo de este espectáculo a otro nivel ¡Sí, señor! ¡Seguimos con más! De tu casita a la mía, hay mucho lo que hay que andar De tu casita a la mía, hay mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada El nena medio dormí, el nena medio jamás El nena medio dormí, el nena medio jamás Pero si bajas la mía, cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Oiga, si cualquiera, cualquiera va de madrugada En la cocina de conú, hay mucho lo que hay que andar En la cocina de conú, hay mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada El nena medio dormí, el nena medio dormí, el nena medio dormí El nena medio dormí, el nena medio dormí Pero si bajas la mía, cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Y como la gozan, las queridas Buenas noches a toda mi gente linda del Ecuador A todos los que ya están conectados Les mandamos vibras positivas esta noche Los que están en familia Los que están con sus hijos, con sus tías Con sus primos, con sus hermanos Les mandamos toda la buena vibra que tiene Franklin Bang esta noche Muchísimas gracias a nuestros amigos compañeros de Aguilar y su orquesta Por ese derroche de energía Nos toca a nosotros, así que Conéctate y vamos por más esta noche Lo que se viene Sabrosura y regula Quítate el zapato y que te lo quiero ver Quítate el zapato y que te lo quiero ver Qué bonito que necesito, vuélvetelo a poner Qué bonito que necesito, vuélvetelo a poner Quítate los lentes y que te lo quiero ver Quítate los lentes y que te lo quiero ver Qué bonito tus ojitos, vuélvetelo a poner Que bonito tus ojitos, vuélvetelo a poner Como la moza, la gente de Manavín Ay, así, así Quítate la gorra y que te lo quiero ver Quítate la gorra y que te lo quiero ver Qué bonito tu pelito, vuélvetelo a poner Quítate la ropa y que te lo quiero ver Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a poner ¡Bombo! ¡Yésita García! ¡Qué buena, elegante! ¡Qué buena! ¡Qué buena está! Y para que lo gocen, la provincia de Manaví Puerto Viejo, Cruzita, Charaporto, Chone ¡Manaví, querido! Y la provincia de los míos, ¡qué boncosa! Mi negrito no te pongas bravo, porque yo me voy a la cumbiamba Mi cortito no te pongas bravo, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me remata, tú sabes que el baile me te sienta Tú sabes que el baile me remata, tú sabes que el baile me te sienta ¿Y cómo mozan? Mis amigos de la CTV ¿Cómo mozan? ¿Cómo bailan? Oye, la familia da vida Oye, sí Mi negrito no te pongas bravo, porque yo me voy a la cumbiamba Mi cortito no te pongas bravo, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me remata, tú sabes que el baile me te sienta Tú sabes que el baile me remata, tú sabes que el baile me te sienta Y para que lo no se, vuelve, me levante del Ecuador Y para que lo no se, vuelve, me levante del Ecuador ¡Qué bueno está! ¡Y que viva el Ecuador! ¡Que viva! ¡Claro que sí, seguimos por acá, mi querida Evelyn Tenemos presencia también por acá, así que agradecemos a todos por su tiempo, por su presencia Su colaboración esta noche, así que vamos a seguir con más ritmo ¿Qué es lo que se viene, Evelyn? Óigame, ¿cómo no? Buenas noches, mi Ecuador Buenas noches, Ventanas La provincia de los ríos Mi Ecuador y el mundo entero se enganchan a esta maravillosa noche inolvidable Inolvidable, claro que sí Por supuesto, vamos a bailar, vamos a gozar por todo lo alto A otro nivel, claro que sí Junto a dos tremendas orquestas como es Aguilar y su orquesta Y de Franklin Bang De aquí, de la provincia de los ríos Diego, que tiene para su público, saludas a sus fans A todos sus fans Agradecemos el apoyo de todos ustedes Sabemos que el Ecuador y el mundo atraviesa un problema muy fuerte Así que sigamos en pie de lucha Sigamos cuidándonos unos a los otros Y le mandamos paz, le mandamos amor a todo el mundo esta noche Vamos a disfrutar olvidando las penas Olvidando los temores también Vamos a gozar esta noche Jimena Oye, claro que sí, por acá saludos cordiales Para todos los que conformamos la banda elegante del Ecuador Saludos desde lejos para Miami Nuestros migrantes ecuatorianos que nos están viendo Que están bailando con nuestra música Oiga, qué chévere, qué bonito por acá también Nos están viendo nuestra querida gente de Ambato Berito Oiga, Elvita Purcachi, qué bonito Jessica García Oiga, seguimos con más La gente de Manaví Oiga, presente, Manaví presente Qué chévere, comita Cómo se están conectando Cómo están viendo Cómo se divierten Cómo dos a mi gente de Manaví De Guayaquil Mi gente de la provincia del Oro La gente del Oriente Ecuatoriano La provincia de Los Ríos Bueno, pues todo mi Ecuador Gracias por el cariño Gracias por apoyar al talento ecuatoriano Sí señor, un saludo cordial Para Mariuxi García Que se encuentra por acá conectada bien Allá en Guayaquil Ok, nos vamos con otro éxito más Maestro El público quiere bailar El Ecuador Y el mundo quiere gozar Maestro Vamos a gozar En casita Agarra a tu pareja Salas de Yo me fui pa' Barravieja Comer pochinando la tallo Creo que me fui pa' Barravieja Comer pochinando la tallo Con caldo de camarón Camarones a la t beaten A la jumbo que odieba Y un guachinando a la talla Yo me fui pa' Barravieja Comer pochinando la tисс Creo que me quedé en Barravieja Comer pochinando la tuzzy Con la juanmo Un caldo de camarón Camarones a la diabla, camarón al bobo de agua Y un guachinango a la talla Y acá en Ventanas, y en todo el Ecuador Se come guachinango ahí Cuando llego a la enramada, luego me puse a pedir Camarones a la diabla, que es lo que me gusta Un guachinango a la talla y un cerdo llego junto También un caldo de jaiva bien guisa, de todo en su pinto Yo me fui para Ventanas, pero que me encuentro aquí en Ventanas Un caldo de camarón, camarones a la diabla, camarón al bobo de agua Y un guachinango a la talla Yo me quedo en Barra Vieja, pero que me quedo en Barra Vieja Un caldo de camarón, camarones a la diabla, camarón al bobo de agua Y un guachinango a la talla ¡Pero qué rico, mambo! ¡Suavecito con la cintura! Cuando llego a la enramada, luego me puse a pedir Camarones a la diabla, que es lo que me gusta Un guachinango a la talla y un ceviche con pico También un caldo de jaiva bien guisa, de todo en su pinto Yo me fui para Barra Vieja, pero que me quedo en Barra Vieja Un caldo de camarón, camarón al bobo de saladía, la camarón al bobo de agua Y un guachinango a la talla Me fui para Barra Vieja, pero que me quedo en Barentena Un caldo de camarón, camarón al bobo de saladía, la camarón al bobo de saladía Y un guachinango a la talla 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 Y también, los que están conectados, nos van a regalar un fuerte, fuerte like Un corazoncito, un me importa esta noche Así que, seguimos disfrutando Somos por ustedes, estamos aquí por ustedes Vamos a disfrutar, olvidar un poquito las penas A disfrutar de la buena música, Beli Oígame como no, se viene otro éxito más De tu banda elegante, Frank Limar Oye Para que lo consen, mi escuadona entero Y para que lo consen, mi gente linda De San Mitre Para mi mamita con mucho cariño Mis hermanas, mis primas Gracias por la sintonía ¡Muera! ¡Muera! ¡Prende la vela! ¡En gritos ven! ¡Prende la vela! ¡Va a empezar en la cura de Marbella! ¡Va a empezar en la cura de Marbella! ¡Prende la vela! ¡En la cumbianda! ¡Pri de candela! ¡Prende la vela! ¡En la cumbianda! ¡Pri de candela! ¡Y para que lo consen! ¡Mi gente linda! ¡De Galápagos! ¡Vamos, vamos, ven! ¡Desde Galápagos! El grito verde prende la vela, el grito verde prende la vela Para empezar en la cruz de Marguerra, para empezar en la cruz de Marguerra Prende la vela, que la cumbiamba pide candela Prende la vela, que la cumbiamba pide candela Camilo Mendoza, ayer en Puerto Viejo, sí Oiganme que chévere, y donde está la gente que está bailando Que está gozando de esa noche, tremenda noche señores ¡Por qué rico! Patita de limón, de ti yo me despido Patita de limón, de ti yo me despido Ábreme la puerta de él, yo te me vengo a despedir Ábreme la puerta de él, yo te me vengo a despedir Ya es de madrugada, es hora de partir Ya es de madrugada, es hora de partir A Dios le entrego el alma y a mi negra el corazón A Dios le entrego el alma y a mi negra el corazón Y los bailadores Y los cumpleañeros ¡Qué buena! ¡Qué buena! Baila la cumbia, está caliente Baila la cumbia, está caliente La cumbia negra para gozar La banda de Frankie y Aguilar ¡Rosalo! ¡Zapateando en casa! ¡Así! Baila la cumbia, está caliente Baila la cumbia, está caliente Baila la vela, voy a bailar Baila la vela, voy a gozar La cumbia negra, viento del mar La cumbia negra, viento del mar Viento del mar, viento del mar Baila la cumbia, viento del mar Bien casita Nos vamos con un jueguito con la elegante Y nos siguen Nos siguen Y el que no Ya saben Aaaaaaah Baila la cumbia, sube la cumbia, cumbia, cumbia Baila la cumbia, viento del mar Juegos, sin solera, viento del mar Súbete a ese caballito Oiga, agárrese, agárrese de la burrita Ay, oiga ¿Qué burrita? Burrota ¿Cómo goza? Ventana ¿Qué burrita? Tengo como el corazoncito Tus labios, tus labios, tu lengua Tu bella boquita flor Pedacito a pedacito Te voy a comer todito Ese lindo cervecito Es todito para mí Es todito para mí Pedacito a pedacito, te pumo el corazoncito Porque te quiero amorcito, y tengo hambre de tu amor Hambre de tu amor Y lo que tenemos es ese pedacito de amor Pedacito a pedacito, te pumo el corazoncito Tus labios, tu lengua, tu bella boquita flor Pedacito a pedacito, te pumo el corazoncito Porque te quiero amorcito, y tengo hambre de tu amor Pedacito a pedacito, te pumo el corazoncito Porque te quiero amorcito, y tengo hambre de tu amor Y tengo hambre de tu amor Pedacito a pedacito, te pongo el corazoncito Y tengo hambre de tu amor Y tengo hambre de tu amor Pedacito a pedacito, te pongo el corazoncito Porque te pongo el corazoncito Porque te quiero amorcito, y tengo hambre de tu amor Y tengo hambre de tu amor Ya sé que estamos en casita Lo que nos están observando y disfrutando Pero vamos a alzarle la mano a la tía fatidiosa A la prima que no hace caso O a la hermana que te pega Levántale la manito en tu casa, dale la vueltecita Así bien rico y vamos disfrutando Porque la banda elegante sigue tocando Maestro Franklin Purcachi ¡Se viene! Eso que has cometido no lo justifica Dios Les quitó la vida a un niño sin razón Quizás podría ser un pelotero, un bachadero o algo más Y no lo sabrás porque la vida tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado No por cosas del amor Problemas entre tú y yo Que culpa tuvo ese anillo De nuestra mala relación Dices que en la progresa no se trae Una criatura a pasar de dolor Estás arrepentida y que no quieres Ser la madre de lo que es un error Por esto te levanto, ven y dan Justas excusas no tienes corazón Ay Dios Venga, que mi cuerpo Aún espera por ti mi amor Ven a mi, cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mi Ven a mi No me despertarás Yo estaré Pensando en ti Ven que mis labios son de ti Si sientes vacío Si no estás aquí Ven a mi Ven que mis manos son de ti Acariciar el aire Si no estás aquí Ven a mi Con mucho cariño Con la gente linda del Ecuador Y la gente que nos apoya El extranjero también Con mucho amor De Franklin Vance Tienes que decirme nada Escucha lo que tengo que decirte Sé que quieres irte Pero entiendo lo que te dice mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así Herido tan mortal No me dejes morir En esta frialdad No me dejes así Te pido por piedad No me dejes morir No me dejes así No me dejes así Vente y la vente ¿Cómo dice? ¡Seguimos! Sé que quieres irte, pero entiendes lo que te dice mi alma Solo tres palabras, yo te amo Hay solo tres palabras, yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes morir en esta frialdad No me dejes así, te pido por piedad No me dejes morir No me dejes solo No me dejes así, te pido por piedad 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 Oiganme qué rico, qué rico señores Esperamos que le estén pasando súper, qué bien Súper chévere señores Oigan, saludos por acá para la familia Parreño Oigan, la familia Parreño nos están viendo Están disfrutando con nosotros, la familia Freire Para Lisette Freire y toda su familia Oiganme qué rico, seguimos con más señores No nos hacemos perder el tiempo, dígalo misú Directo para Panaví Ahí viene la zorra, se va la zorra Ahí está la zorra, se va la zorra Salta la zorra, vuela la zorra Vuelta la zorra, brinca la zorra Ahí viene la zorra, se va la zorra Ahí está la zorra, vuela la zorra Vuelta la zorra, vuela la zorra Vuelta la zorra, coge la zorra Vuelta la zorra, vuela la zorra Hay una que vuela pero mojada Vuelta la zorra, vuela la zorra Hay una que llena su rosalada Vuelta la zorra, vuela la zorra Hay una que viene de Guayaquil Vuelta la zorra, vuela la zorra Hay otra que viene de Panaví Vuelta la zorra y la zorra, cuenta cuánto zorra Ya mueve su zorra, que el zorra es la zorra Por eso la zorra se lleva a mi zorra Ya mueve mi zorra, que el zorra es la zorra Por eso la zorra se lleva a su zorra Ya mueve mi zorra, que el zorra es la zorra Por eso la zorra se lleva a su zorro ¡Jumbo! ¡Baila ahí! Ay, viene la zorra, se va la zorra Ahí está la zorra, brinca la zorra Baila la zorra, mueve la zorra Brinca la zorra, mete la zorra Ay, viene la zorra, se va la zorra Ahí está la zorra, mete la zorra Baila la zorra, mueve la zorra Baila la zorra, mete la zorra Baila la zorra, me voy pelado Hay una que vuela, quiero mojado Baila la zorra, me voy pelado Hay una que viene de Guayaquil Baila la zorra, me voy pelado Hay una que llena el zorro salado Baila la zorra, me voy pelado Hay una que baila con los pelados Hay la zorra y el corro cuesta cuando zorro Ya mueve mi zorro, que el zorro y la zorra Por eso la zorra se lleva a su zorro Ya mueve mi zorro, que el zorro y la zorra Por eso la zorra se lleva a mi zorro Ya mueve tu zorro, que el zorro y la zorra Por eso, la zorra Ahí Oye, Stanley ¿Y cómo danse? Está la banda elegante ¡Demotiva! ¡Ya regresa! ¡Vieja tiempo! ¡Venganse bien, algo bien bonito! Para que lo gocen Mi Ecuador y el mundo ¿Dónde están las mujeres que están disfrutando Esa noche aquí en Ventanas? A ver, mujeres un grito de historia ¡Como goza! ¡Se viene otro éxito más! ¡Maestro! Para mi gente de Estados Unidos ¡Como goza! ¡Mi gente de Miami! ¡Venganse bien, morena! ¡Porque la negra candela! ¡Ya mueveme la cintura y la cadera ¡Como quiero yo! ¡Venganse bien! ¡Se está pateando! Yo bailo con mi morena Porque la negra candela Ya mueveme la cintura y la cadera ¡Como quiero yo! Así se mueve mi morena Exactamente así ¡Gózalo! Y te pones A bailar Hasta la banda elegante ¡Suscríbete! ¡Gózalo! 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 ¡Vamos! ¡Rico! La banda elegante Y el maestro Que canta Para ti ¡Upa! ¡Viva! ¡Viva! ¿Dónde venderán buen trago de Mañaní? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de Mañaní? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Y vuelven con sabor los arzos de oro Ecuador, Ecuador mi país ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que mimpí Si saben cómo me pongo pa' que mimpí ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán mis tragos en mi ciudad? 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 Porque un amor que se quiere El propio amor que se quiere Ay, solo con la tumba muere Ay, solo con la tumba muere Ay, no se puede, ay, no se puede Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Ay, algún día entre sollozo Ay, algún día entre sollozo Ay, cuando ya no exista Dios Cuando un amor se pierde Ay, cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Vámonos ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Vámonos! Como es la víspera hoy, mañana es el otro día, como es la víspera hoy, mañana es el propio día, brindemos con alegría y que viva el buen humor, brindemos con alegría y que viva el buen humor, y que viva el buen humor. La Santita nos dará bastante chicha de cora, la Santita nos dará bastante chicha de cora, y es que está bien chumadora para con gusto bailar, y es que está bien chumadora para con gusto bailar, para con gusto bailar. Vamos comadrita, dele vueltas a chichita, que está bien manejadita, como goza, y la Santita que es, beso. Como es la víspera hoy, mañana es el propio día, como es la víspera hoy, mañana es el propio día, brindemos con alegría y que viva el buen humor, brindemos con alegría y que viva el buen humor, y que viva el buen humor. La Santita nos dará bastante chicha de cora, la Santita nos dará bastante chicha de cora, y es que está bien chumadora para con gusto bailar, y es que está bien chumadora para con gusto bailar, y es que está bien chumadora para con gusto bailar, para con gusto bailar, para con gusto bailar. Franklin Tunicachi, linda esa, sí. Vamos acelerando tanto los presentes, como los que están conectados esta noche virtualmente, acelera el pasito, saca bailar a tu tía, saca bailar a la vecina, no la dejes sentadita hermano, aprovecha tu oportunidad, y seguimos gozando, seguimos disfrutando, tanto ustedes como nosotros, en esta noche, junto a Aguilar y de Franklin Bang, seguimos bailando, y se. que me mata tu pecho, Allí hay morena, que se que de mi te alejen, Allí, 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 entre lágrimas desecho, Allí, es que un monero, son en formato más Y lo que tiene es su morena. No la sueñes, abrázala Contigo ni sin ti, allí hay Pasaré esta vida aquí, allí hay Morena, contigo porque me matas Allí, allí hay, allí, allí hay Y sin ti porque me muero Allí hay, morena Óyeme qué bonito, vamos a cantar del Ecuador Y el mundo entero, sí señor Y dónde están esas parritas mi gente Que se le, que se le, que se le Deja el cielo inmenso de nuestro Ecuador Vive alegremente como un ruiseño El choro querido, dueño de mi amor A quien he confiado todo mi querer Mi único de amor es en el corazón Por eso te quiero, tu predilección Mi único de amor es en el corazón Por eso te quiero, tu predilección Vamos haciendo el pasito, venga El pasito, el pasito Mi lindo chavito, mi amor, mi divir El señor más puro de mi frenesí Dios echa el grato que cercana está La hora aventurosa que en mi corazón Sosso de tus labios que de mi brillar En alguna noche de claro fulgor Serás de alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu es tu suerte ser Serás de alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu es tu suerte ser Y como lo disfruta Ay, como lo goza Están y Bustamante, salud Mi lindo chavito, mi amor, mi divir El señor más puro de mi frenesí Dios echa el grato que cercana está La hora aventurosa que en mi corazón Sosso de tus labios que de mi brillar En alguna noche de claro fulgor Serás de alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu es tu suerte ser Serás de alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu es tu suerte ser Franklin, por gachín ¿Quién va a eso? ¿Quién va a eso? ¿Quién va a eso? Seguimos bailando, seguimos disfrutando Si no le dan la vueltita a la mujercita Si no le dan la vuelta al caballero Es porque es un mandarina Ay, eso no le gustó, ¿no? Así que a ver, vamos Y dele, y dele, y dele la vueltita Y dele, y dele la vueltita Y dele, y dele la vueltita Dele, dele, dele Eso señora Vamos a disfrutar de esta noche Porque es Virgen Seguimos nomás Mi subdirector ¡Hola! ¡Oye! ¿Cómo pasa? ¡Vigente! ¡De Betanas! ¡A la vuelta le guste! ¡La vuelta le guste! ¡La vuelta! ¡Agua de veneno me voy a tomar! Porque el iguambrito me quiere pitar ¡Agua de veneno me voy a tomar! Porque el iguambrito me quiere pitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Por ejercitado me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por ejercitado me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Son los sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo me pongo a llorar Y si tú me dejas ingrato que haré Allá en la tumba me has encontrar ¡Fiesta ecuatoriana! Baile, baile con madrita, con pedrito Con amor, zapateando ¡A salmán! Por ejercitado me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por ejercitado me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Son los sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo me pongo a llorar Y si tú me dejas ingrato que haré Allá en la tumba me haces encontrar Franklin Pulchachín Y mi papu está ¡Sí! ¡Es de la banda elegante! ¡Te felicito! ¡Cáberra! Oiga, qué rico, gracias Ventanas, gracias Ecuador Ventanas, gracias Voy a referir, voy a referir lo que dijo el hijo antes de morir Voy a referir, voy a referir lo que dijo el hijo antes de morir Seis higuitos tengo, todos son varones, ellos no conocen una ni calzón Seis higuitos tengo, todos son varones, ellos no conocen una ni calzón Mandaría a José bollita de arroz Para que la gente tenga que comer Mandaría a boter, tontito de chicha Para que la gente tenga que beber Mandaría a poseer, tontitos de chicha Para que la gente tenga que beber ¡Gualberto! 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 Voy a entregar mi alma a mi taita Dios Y a mi mujercita la única de arroz ¡Gualberto! 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 Y que viva el Ecuador Que vengan mis suegras, mi mujer también Vengan mis compadres, mis suegros también Voy a entregar mi alma a mi taita Dios Y a mi mujercita la ollita de arroz Voy a entregar mi alma a mi taita Dios Y a mi mujercita la ollita de arroz Yo el consellero Usted es la banda elegante Que es tu empita Que buena está Ojos azules, no llores No llores ni te enamores Ojos azules, no llores No llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas Cuando remedio ya no haya Llorarás cuando me vayas Cuando remedio ya no haya Tú me juraste quererme Quererme toda la vida Tú me juraste quererme Quererme toda la vida No pasaron dos, tres días Que hoy te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días Que hoy te alejas y me dejas Música 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 Tú me juraste quererme Tú me juraste quererme Quererme toda la vida Tú me juraste quererme Quererme toda la vida No pasaron dos, tres días Que hoy te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días Que hoy te alejas y me dejas Música 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 La familia, ¿dónde están esas personitas que vivieron desde Ambato? Oiga, qué rico, hablando de Ambato, saludos para Liz Freire, por ahí en Ambato, desde Cuenca, Julín. Sí, sí, señor, seguimos bailando y suscribiré a todos su enano. ¡Qué buena esa! Por fin ya tengo el medio para mis males, consuelo para mis penas, contigo deberás. Tus caricias, soy bien dichoso, y voy cantando mis alegrías. Al fin ya tengo consuelo para mis penas, remedio para mis males, contigo deberás. Al fin ya tengo el medio para mis males, consuelo para mis penas, contigo deberás. Al fin ya tengo el medio para mis males, consuelo para mis penas, contigo deberás. Con tus caricias, soy bien dichoso, y voy cantando mis alegrías. Al fin ya tengo el medio para mis males, consuelo para mis penas, contigo deberás. Por fin ya tengo el medio para mis males, consuelo para mis penas, contigo deberás. Al fin ya tengo el medio para mis males, consuelo para mis penas, contigo deberás. Seguimos disfrutando por acá, una vez más damos las gracias a todos los presentes, a todos los que apoyaron con esta transmisión en vivo. Es un evento magnífico esta noche, así que a disfrutar, a bailar desde casa y los presentes. ¿Cómo vamos a? Se viene un homenaje a nuestra diva Sharon, allá en el cielo, por siempre y para siempre la vamos a recordar. Su tema, Conferencias, y vamos a cantar mujeres, muy bonito, así, y el pasito con la manito arriba, eso. Conferencias, y vamos a cantar mujeres, muy bonito, así, y el pasito con la manito arriba, eso. Conferencias, y vamos a cantar mujeres, muy bonito, así, y el pasito con la manito arriba, eso. Conferencias, y vamos a cantar mujeres, muy bonito, así, y el pasito con la manito arriba, eso. Conferencias, y vamos a cantar mujeres, así, y vamos a cantar mujeres, muy bonito, así, y vamos a cantar mujeres, muy bonito, así, y vamos a cantar mujeres, y la misma manera. Y a cualquiera que la tenga. La tierra se desmorona y el calicán no falcea La tierra se desmorona y el calicán no falcea Que hay amor que dure mucho por más constante que sea Que hay amor que dure mucho por más constante que sea Y como vos amiguita de ventanas así Sacando el pañuelito Franklin Purcachi ¡Machín! ¡Machín! ¡Ey! 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 dolencias, ay duélete de mis dolencias, si algún día me has querido, enséñame hacer feliz porque infeliz yo he nacido, enséñame hacer feliz porque infeliz yo he nacido. Música La tierra se desmorona y el calidad lo cual sea, la tierra se desmorona y el calidad lo cual sea. Música Que dure mucho por más constante que sea, no hay amor que dure mucho por más constante que sea. Música Música Sí señor, ¿cómo goza mi Ecuador? Mi gente de la CTV, ¿cómo disfrutan? ¿Cómo bailan? Grupo Davila por acá presente, maestro. Música 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 Y el que tiene su negra del alma esta noche, hágala bailar, desde casa, seguimos bailando. Música 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 Vos por ahí, yo por acá, querida negra del alma La vida lo quiere así, querida negra del alma Frente en Percachi, maestro La alegría esta noche está presente en nuestras casas Con nuestras familias, no solamente en Ecuador Sino que hemos tenido apoyo internacional Le damos saludos a esa gente de Ecuador Que ha migrado al extranjero, le mandamos mucho cariño Muchos besos de parte de la banda elegante del Ecuador Oígame, cómo no, claro que sí, saludos para mi gente Allá en los Estados Unidos, mi gente de Nueva York La gente que se encuentra allá en Miami, Florida Gracias por enlazarse esta noche, gracias de corazón Vamos a seguir bailando, disfrutando Para que lo gocen allá en Miami Mi amigo Boris Y su esposa La música cuando viene Seguimos bailando Yo no sé ¿Para qué habré nacido ahí? Yo no sé ¿Para qué habré nacido? Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Ay, 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 ay! Hoy mi vida Es un martirio El dolor Me he badido Toda mi alma, el dolor, el marido, toda mi alma Ay mi Dios, yo te pido que me lleves Yo no sé, para qué ahora sigo ahí Yo no sé, para qué habré nacido Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Ay, 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 hoy mi vida es un martirio Si voy bien, con mi muerte no haré falta Si voy bien, con mi muerte no haré falta Además, uno menos, ya no importa Este es el amante elegante Que es el triunfo ¡Joder, está! Fíjame, qué bonito ¿Cómo vamos a este público? Maravilloso, este público seleccionado ¿Dónde está la familia Purcachi? Vamos a por acá Presente Mi tomadita, Elvita Mi flaca, mi luca Por ahí se encuentra Perito, desde Ampato Y Santiago, nuestros grandes fanáticos, seguidores de corazón Esa gente de Ampato presente acá Gracias por ese cariño Gracias por esa confianza, maestro Se viene otro éxito más No se gane, mi querida Evelyn Desearle lo mezclado a todo el Ecuador, maestro Comiendo temitas, vamos a cerrar ya Nuestro online Nuestro online, pero va a seguir la música Así que muchas gracias Muchas gracias Ecuador y el mundo entero Toda milita gente Se encuentra en los diferentes países Gracias mil A los hermanos Colegas musicales de Aguilar y su orquesta Un abrazo Don Teodulfo Aguilar A todos Toda su familia De Franklin Band La banda elegante de Leucador Dice Tres en uno Con esto Así Fíjame Para que la voz se te tiene real Mi amiga bella Allá en Puente de Lucía El Guayas Por siempre Viva el cumpleaños Carlos Castillo Muchas gracias La luna por el oriente Alumbra el amanecer Ábreme la puerta A ver venida Que tu amante soy Ver venida Que tu amante soy Un saludo de parte de Gualberto Por Cach y para Carlito El cumpleaños Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Ver venida Y después morir Solo un beso yo quisiera Solo un beso yo quisiera Ábreme la puerta Ábreme la puerta Pero venida Que vengo con la luna La luna por el oriente Alumbra el amanecer Ábreme la puerta verbenita Que tu amante soy Verbenita que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Verbenita y después morir ¡Viva el Ecuador! Y nos vamos cambiando Bien bonito Zapateando bien Ecuador Música, música El Ecuador querido Banda, banda Pero la banda de Franklin A la Valentina, a la Valentina Le toca el día A la Valentina, a la Valentina Le toca el día Por enamorada Por enamorada Ay, le toca el día Por enamorada Ay, le toca el día Allá va el toro Allá va el toro Que ese toro es macho Y nos fuimos de seis por ocho Y se baila así ¡Ey! 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 ¡Sí! Gracias infinita A todo el Ecuador A todo el Zafón Allá va la vaca Le mete cacho Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete cacho Órale vaquita Que ese toro es macho Órale vaquita Que ese toro es macho Allá va el Zafón Y se va el toro Se le fue su vaquita ¡Vamos gozándole! ¡Vamos gozándole! ¡Vamos gozándole! Ya ves como la mesilla Que conmía prisionera Ya preciso que sepa Que desde el bien adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Guardando entre la maleza En tu orilla en tu arroyuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes a vecibiar Por la tristeza No te dejes a vecibiar Agobiar por la tristeza Te pides sobre mi pecho Y sobre tus celas muertas Y cuidaré de que nunca De que lo que apetezca Hace el agua más dura Y en el fondo de una arboleda Y dando la vueltita desde casa Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias, Ecuador! ¡Gracias! ¡Al mando entero! ¡Se despide de Franklin, ¿no? La manda va bajando del cerro Con el toro barroso adelante Ya regresa la hacienda y el perro Va cuidando al rebaño adelante Corre el toro, sí señor 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 Sí señor Corre el toro, sí señor Muchísimas gracias ¡Venga, Ecuador! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias, Ecuador! ¡Hasta una próxima! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Buenas noches, Ecuador! ¡Chao! Dios les pague de Franklin Van Hace una próxima oportunidad ¡Bendiciones!